Corte de Napa Buuuuy Muy bien Pero pues no No ahorita El tema es mantenernos Bueno... Excelente. Vamos. Parece que el clima está a nuestro favor hoy. Ojalá esto siga. No, pero ¿por qué? Tengo que... Tengo que mejorar mucho en esta curva para no perder el control del carro. Es una curva muy difícil porque hay mucho cambio de elevación y el carro pierde tracción. ¡Ups! Muy bien. Mejor. Lo tengo en la nuca. Uff. Estamos agresivos hoy. Bueno, vamos a ver ya cómo podemos mejorar los tiempos. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me golpeó por detrás. Tocará la repetición, pero el golpe fue fuerte. Parece que no tengo daños. Y ya me alcanzó Estoy corriendo muy mal entonces Estoy corriendo pésimo Ya me alcanzaron Vamos a sacarle ventaja acá Parece que aquí les puedo sacar ventaja No, nada Esto está reñido Eso parece un carro de chocones Bueno, no sé si fue error mío o... Vamos ¿Qué carro tan dura? Vamos, tenemos que ganar Vamos, vamos Lo tengo al lado Sí Sí, victoria Sí Sí, sí, muy bien Muy bien Victoria Por fin una victoria en esta segunda ronda Del campeonato Quedamos delante de Laszlo Parece que Laszlo perdió una posición Qué un reto Más deんです La 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 Te bailo No